Oye, yo no quiero trabajar, yo mejor quiero cantar, pero con el corazón juvenil Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía, del dinero, del lujo y del confort Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música, mi pecho y mi comida, tu regueño No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar en la guitarra todo el día, que la gente se enamore de mi voz Por ejemplo, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un runo de tambor Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labores Ya me cansé de que me tomes la cerveza, y voy a dar con la guitarra en la cabeza Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labores Ya me cansé de que tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música, mi pecho y mi comida, por ejemplo No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar en la guitarra todo el día, que la gente se enamore de mi voz Por ejemplo, no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un runo de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labores Ya me cansé de que me tomes la cerveza, y voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labores Ya me cansé de que tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero No quiero trabajar, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar